En lo que constituye el más reciente golpe al narcotráfico internacional, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en el marco del patrullaje conjunto con Estados Unidos incautaron más de dos toneladas y media de drogas, además de aprender a tres sospechosos durante una acción desarrollada en el Pacífico Sur. De acuerdo con lo informado, el decomiso estuvo a cargo de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas, los cuales interceptaron una embarcación sospechosa. Los vuelos que realizó un avión patrullero marítimo estadounidense logró divisar a 204 kilómetros al noreste de la entrada en el Golfo Dulce en Golfito, una embarcación con aparentes bultos a bordo. Se trató de una lancha rápida de 36 pies de largo, de casco color azul-gris en su interior, propulsada por tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, sin nombre ni matrícula visible, cuyo capitán era un costarricense de 47 años de edad, quien cuenta con antecedentes judiciales por transporte de drogas en 2019. Junto con él viajaba un hermano de 31 años, sin antecedentes policiales, además de un nicaragüense de 23, con estatus migratorio irregular en el país. La embarcación sospechosa junto con sus tripulantes y el cargamento fueron llevados hasta el muelle de Golfito, luego de más de 15 horas de un viaje que se dificultó en virtud de las condiciones meteorológicas. Como resultado de la revisión, fueron decomisados 224 paquetes de marihuana, mientras que de cocaína, las autoridades determinaron que la nave transportaba 485 paquetes de un kilo, para un total de 2.509 kilos aproximadamente, más de dos toneladas y media de estupefacientes. El primer indicador que nos da que la mayor parte sea marihuana y no cocaína, nos hace ver niveles de saturación en el mercado interno. La explicación es que mucha de la cocaína que esperaba ser enviada a Europa. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público y la PSD, cuyos agentes procedieron a las diligencias pertinentes. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público y la PSD,